Muy buenas noches amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos encontramos con el medieval primero y el brazo junior, brazo medieval, les toca cargar esta noche con la derrota, una derrota dolorosa Sí, claro, Yoruba y Rey Sicario, hay que reconocer, son grandes rivales, excelentes luchadores Bueno, pues esta tarde no fue favorable para nosotros, para el medieval y para mí, bueno pues será para la próxima Vamos a exigir una revancha porque eso no se va a quedar así, así es que le exigimos aquí a Lucha Libre real la revancha ante Yoruba y Rey Sicario Sí, claro, pues como lo acabo de decir brazo, una derrota con buenos luchadores del medio independiente pero pues una derrota nos deja una experiencia buena a no confiarnos y exigirnos más en el gimnasio nos esforzamos día a día pero pues hoy nos tocó perder y la disfrutamos igual como si fuera un gran triunfo pero pues esperemos no se quede así, esperemos buscar mejor, volvarnos a encontrar y demostrar también de lo que estamos hechos Sí, claro que sí, lo importante de aquí es que la gente salió muy contenta de esta gran lucha y bueno vamos a exigir una, como te comento, a Lucha Libre real, a medieval para mí una lucha en revancha Así es, pinta muy interesante su pareja, son luchadores que se han acoplado, o bueno los vimos muy acoplados en la lucha ¿Qué les gustaría ser pareja más adelante? ¿Algún campeonato interesante en real? Sí, claro que sí, medieval hay que reconocer, es un gran compañero, un gran luchador, tiene muchísimas cualidades y bueno pues llegamos a acoplarnos en esta lucha y por qué no más adelante, platicar y en algún momento formar una pareja Sí, por supuesto, para mí sería un gran honor formar pareja con una gran dinastía como lo son los brazos y aquí con la pareja del brazo también, pues encantadísimo, si él acepta y la gente lo pide, por supuesto nosotros lo podemos hacer, lo platicamos y que se haga Sí, claro que sí, así que lo que el público se mande también y bueno pues estamos aquí a sus órdenes medieval, brazo junior, ahora sí para enfrentarnos a cualquiera Ahí están las palabras medieval y brazo junior para que lo sigan en las redes sociales, en todos lados donde se presenten Sí, claro que sí, me pueden seguir en mi Instagram, brazo junior, así y la página oficial brazo junior oficial y por Facebook igualmente, por brazo junior Igual claro, nos esperamos en medieval primero en Facebook y primero medieval en Instagram, ahí les espero y sigan nuestras carreras ¡Muchas gracias!